Agradecer solamente esto y espero que esto sea un salto en el futuro en serio, porque con lo que va a aplicar el colega Ricardo Líaz lo van a entender. Es una nueva ordenanza, es un salto mucho más moderno, e incorporar las habitaciones, muchas habitaciones están perdidas en salto dentro de una ordenanza que la vamos a tener vigente en poquito tiempo. Así que muchísimas gracias por estar acá y les doy la palabra Ricardo Líaz. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. A ver, como dijo él, este es un trabajo que viene desde hace mucho tiempo. Este marzo cumplimos 5 años que estamos trabajando en ese trabajo, en relación con el arquitecto, interrumpidamente, y de la mano del Ministerio de Infraestructura de la Provincia y del Departamento de Ordenamiento Urbano, que son los que permanentemente nos van corrigiendo, ayudando y dirigiendo en esta tarea. Que en definitiva son los que van a tener que dar el dictamen final cuando esta ordenanza esté sancionada acá en salto, para que sea elevada la provincia, para que sea convalidada con la provincia, este mismo equipo que estuvo trabajando la par nuestra de La Plata, van a hacer lo que nos tiene que dar el visto bueno para que el gobernador le ponga su firma. Así que estuvo bueno haber trabajado con esta gente porque va a utilizar la convalidación, que en muchos casos ha llevado años en convalidaciones, pero es que ahora, en pocos meses, de sancionada esta ordenanza, logremos sacarla porque vamos a tener el apoyo de este equipo técnico. Bueno, como dije, 5 años de trabajo, está todo plasmado en este plan. Bueno, como dijo también Marcelo, lo que está vigente ahora es una ordenanza 196 del 83, del año 83, pero es una ordenanza de zonificación. Esto es un paso más arriba de la ordenanza de zonificación, que lo marca la ley 89.12 de uso de suelo y ordenamiento urbano, que es la que dice que después de la ordenanza de uso de suelo, corresponde a hacer un plan de ordenamiento urbano, que es lo que estamos haciendo, donde la ordenanza de zonificación pasa a ser un capítulo más dentro de todo este plan actualizado, por supuesto. Pero el plan consta de muchas más cosas. Para ser sintético, vamos a decir, antes de llegar a esta propuesta, en los primeros años hicimos todo un diagnóstico que fue presentado también en este salón, sería un diagnóstico que consta de un tomo y de 24 planos de la ciudad de Salto, y bueno, pero no lo vamos a mostrar, se fue explicado en ese momento, y en función de ese diagnóstico se elaboró esta propuesta en estos últimos años, que consta de otro tomo con 16 planos más. El tomo, a su vez, tiene tres títulos. Título 1, que el título 1 es un poco la memoria escrita de absolutamente todas las propuestas que hay para el partido de Salto, para la ciudad de Salto y para cada una de todas las localidades. pertenece al partido de Salto. Ese es el contenido en general que tiene el título 1. Toda la memoria escrita que se corresponde a los planos que ahora vamos a ver. ¿No? O sea, como dije, a nivel partido de la propuesta, a nivel ciudad cabecera, y a nivel localidad, ¿está? Están los alineamientos y la idea fuerza para cada localidad. ¿Cuál es la idea fuerza? ¿Cuáles son los planes de acción a llevar? ¿Y cuál es el perfil que le queremos dar al partido de Salto, a la ciudad de Salto? ¿Y cuál es el perfil que le queremos dar de acá en adelante a cada una de las localidades de Cortón de la Partida? No solo desde el urbano, sino desde todas las áreas que corresponden a este municipio. Desde lo productivo, desde lo cultural, desde lo exportivo, desde lo íntimo. ¿Verdad? ¿Cuál es la política? Ese es el título 1. El título 2, que es el más extenso, que consta como de 12 capítulos, es todo en normativa. Es todo en normativa referida a todos los planes de acción y a toda la idea que está propuesta en el título 1. El capítulo 9 ya es específico en la ciudad de Salto. Está desarrollado todo el sistema circulatorio de la ciudad de Salto. Las vías externas, el sistema interno vial, un circuito turístico y un circuito de tránsito de Salto. Está todo determinado en un plano y escrito todo el sistema circulatorio de la ciudad de Salto, específicamente. Y el capítulo 11, que también está referido a la ciudad de Salto, habla específicamente de todas las normas específicas de la zonificación para la ciudad de Salto. Esto viene a ser la vieja ordenanza 196.83. Este capítulo. Acá están todas las nuevas zonas de Salto. Todas las nuevas zonas de Salto. Empezando de la zona comercial administrativa hasta llegar a la zona rural. Una por una. ¿Qué es el capítulo 10? El capítulo 10. El capítulo 11. Ya volvemos otra vez a la generalidad de todo el partido. Habla de normas para la preservación y rehabilitación del patrimonio natural y construido. O sea, sería todo lo que es preservación del patrimonio histórico de Salto, tanto arquitectónico como natural. Está encuadrado dentro de este capítulo. Y el capítulo 12, que es un capítulo más de forma, que explica cómo se actualizará esta ordenanza periódicamente de acá para adelante. Cuál es la supremacía del código, etcétera, etcétera, etcétera. La participación de la comunidad, la iniciativa institucional. Está todo redactado como es el mecanismo dentro de este capítulo. Ese es el título 2. Es todo normativo. Y el título 3 es la normativa específica, o sea, para las localidades. Las cinco localidades que tiene Salto, que va a tener Salto a partir de la sanción. Porque ahora tenemos tres localidades que son urbanas, como Arroyoduce, Ineindar y Gan. Y estamos incorporados también en la ordenanza a la Invencible y a Verdien como zonas urbanas dentro del partido de Salto. Así que vamos a pasar a tener cinco localidades urbanas dentro de Salto. Y van a seguir quedando como rural las otras tres estaciones que son Monroe, Crisol y Ineindar. ¿Está cuáles? 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 Entonces, el título 3 consta de toda la normativa y los usos de suelo. ¿Dónde uso? El uso de suelo para las localidades. Y tiene que tener dos capítulos. Ese capítulo, el uso de suelo y otro capítulo que es también, el sistema circulatorio de cada localidad. ¿Está? Así como está el sistema circulatorio para el suelo de Salto, está el sistema circulatorio para cada localidad donde se determina cuáles son las áreas de acceso, las calles principales, secundarias y las vías comunes. El orden de la ciudad, el río es este, ¿no? Se ve ese tipo de ahí. La rica va por acá. La ciudad hoy termina en la costanera que todos conocemos, en la costanera norte. La idea es avanzar hacia el otro lado del río. A ver, cuando digo esto hay que tomarlo... Hay que tener en cuenta una cosa. Estamos hablando de un salto a 50 o 70 años más. Cuando decimos esto no quiere decir que la gente tenga más ser humanizados por el lado del río. Ojalá sí. Pero primero hay que hacer otras cosas, ¿no? Hay otra unidad. Estamos hablando de un salto a futuro, ¿no? Un salto mínimo 50 años más. Este... Hoy es un salto... Hoy salto como está tiene capacidad habitacional para 50.000 personas y estamos hablando de un salto para 80.000 personas. Este salto es un componente tan normal. Entonces, la idea es avanzar sobre el río, generar todo un corredor turístico, desde el salto de agua en el subito histórico hasta el puente de la ruta 32. A ambas margen del río. A ambas margen del río. Uniendo, vinculando la costanera norte con la costanera sur a través de la que estoy, y generando también todo un camino de silla que existe, como es el ejercicio ahora sobre la otra margen del río, sobre la margen izquierda, en ambas margen del río. Y se genera absolutamente todo un circuito. Y se le da zonificación, que es eso amarillo que ustedes ven por acá, se le da zonificación al área rural para que esta área rural se pueda aglotear y se pueda fomentar una zona en una zona que se denomina como una zona turística para la zona de salto, con uso turístico. Alojamiento para el turismo, no para vivienda residencial permanente. Esa es un poco la idea general del circuito histórico. Esa es la idea más importante del plan o del pueblo. O la que más le va a modificar la cala, ¿sabes? Esto va a cambiar completamente lo que es el perfil de la ciudad. Otra idea importante es la revalorización de nuestra calle de Buenos Aires, la que también tanto queremos, vivimos todos los días en la calle de Buenos Aires, sentados en la vereda, pero la pobre calle es una calle bastante humilde, si se quiere, digamos, más allá de nuestros sentimientos que tenemos por la calle. Entonces la idea es que generamos una revalorización de toda la calle de Buenos Aires, de la rotonda de la Dama de la Falce, absolutamente todo su trayecto, penetrando, penetrando a través del predio del ferrocarril, abriendo una calle y rematando en la costanera azul, para revalorizar la costanera azul a través de que la costanera azul va a estar incorporada a ese circuito turístico, porque va a estar vinculada con la zona. Entonces, una forma de incorporar el río es que la ciudad llegue al río a través de la calle de Buenos Aires, rematando en la costanera azul y con la proyección de un puente sobre el río, para que a su vez la planta urbana esté vinculada con nuestra nueva zona turística de la otra parte del río. Ese sería el gran proyecto ambicioso para la calle de Buenos Aires. Después tenemos otro plan. Sí. La parte cíntica de la calle se premiaría con ensanchamiento de veredas, con recobas, tendencia a hacer recobas sobre todo en la zona cíntica de la calle de Buenos Aires, para ensanchar el uso de la calle, sobre todo con recobas, porque dentro de un plan que tiene que ser un plan particularizado para la calle de Buenos Aires. Sí, claro, Santos tiene la particularidad, por lo tanto, de que una ciudad demasiado vieja, por lo tanto tenemos calles muy angostas, con veredas muy angostas, sobre todo en las zonas céntricas. Entonces hace que se... que se provoca esos desequilibrios con los que se cruzan en la calle de Buenos Aires, sobre todo en Perón, cuando se usa la vereda, tanto como nos gusta, porque son muy angostias y la da para poner mesa. Entonces, bueno, la idea es generar ensancho de vereda, rambla, en la esquina, y en el código está contemplado también incentivar a los privados que cuando hagan una construcción nueva sobre la calle de Buenos Aires, traten de dar empleo para que deje una recobes y genere un ensanche en la vereda, para que de esa manera, generemos más espacio urbano, donde poder... a ver, donde se pueda generar intercambio social, y donde se puedan aceptar las mesas y disfrutar tanto como nos gusta la calle de Buenos Aires. Música 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 Música